Lo constitucional frenó las intenciones de los diputados de reformar la Constitución para alargar a cinco años los periodos de legisladores y alcaldes. La Fiscalía General allanó la Alcaldía de San Rafael Obrajuelo en La Paz. Le contamos los motivos. Nosotros vamos a tener que seguir investigando y aclarar esto. Tenemos la respuesta del Fiscal General a las declaraciones del Vicepresidente de la República, quien asegura se ha sobredimensionado la investigación por la muerte de un motociclista. Un segundo contingente de la Fuerza de Intervención Territorial fue desplegado, esta vez en Apopa. El presidente Barack Obama anunció que más de 8 mil soldados permanecerán en Afganistán hasta que finalice su mandato. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Roxana Webb y estas son las noticias. Comenzamos. Más de 600 policías y militares conforman la Fuerza de Intervención y Recuperación de Territorios en los que operan estructuras criminales. El lanzamiento fue en Apopa. El periodista Ingo Arbatres nos amplía. Las autoridades policiales van en busca de cabecillas de pandillas que operan en Apopa. Esta es la nueva misión del segundo contingente de las Fuerzas de Intervención Territorial. Su trabajo se centrará en los 26 municipios más violentos del país. La colonia Valle del Sol de Apopa fue uno de los primeros lugares donde la PNC entró en acción. Ahí, la semana pasada, fue asesinado el concejal del FMLN, Antonio Díaz. Esta cruzada tiene como propósito desarticular, desarmar, desbaratar, debilitar y sacar de las calles y sacar de los lugares claves a las estructuras criminales que tanto daño le están haciendo a la familia trabajadora. Un municipio cuyo alcalde está tras las rejas, acusado de beneficiar a estructuras criminales. No está solo. Una veintena de empleados municipales también están implicados. La Fiscalía asegura tener pruebas contundentes en su contra. Mientras que las actuales autoridades denunciaron amenazas de parte de pandillas, situación que llevó a que el servicio de recolección de desechos sólidos fuera interrumpido, generando acumulación de basura, al punto que fue decretada una emergencia ambiental por cinco días. Nosotros tenemos plenamente identificados los sectores de mayor incidencia y este despliegue obedece a esa razón. No obstante, nosotros en Apopa debemos de mencionar que hemos configurado un dispositivo de seguridad que va más allá de la presencia de las fuerzas de intervención y recuperación territorial. Pese al clima de inseguridad, estas acciones no son ajenas a los zapopenses y también tienen su opinión. Bueno, ahorita creo yo que lo están haciendo solamente por lo que estaba haciendo suceder. O sea, pero sería bueno que lo hagan, que no solamente pues lo hagan en esta ocasión. Yo pienso que va a ser efectivo porque acuerde que si ya están uno y le suman otro, va a ser mejor todavía, pues va a ser mucha más fuerza. O sea, acuerde de que la unión hace la fuerza. Estos policías se suman a los más de 600 que ya fueron desplegados en otras zonas. Habrá que esperar si estas acciones son suficientes para frenar el accionar delincuencial y recuperar las comunidades bajo su dominio. Con imágenes de Manuel Velásquez, informó Ingmar Batres. Y hay grandes expectativas entre la población de Apopa tras este despliegue. Uno de nuestros equipos recorrió el municipio para constatar la situación. Al llegar a Apopa y ver las personas transitar sobre las calles, trabajar en sus negocios y permanecer en las plazas, no genera un ambiente de inseguridad. Sin embargo, al conversar con algunos ciudadanos, el panorama cambia. Ellos por miedo prefieren ocultar su identidad, pero confirman que las cosas en el municipio no andan bien. Uno lo que tiene que hacer es ver, oír y callar. Porque nosotros no podemos meterlo así. O sea que uno va, uno así no puede estar platicando con un policía porque ya lo están lenteando ahí, qué está haciendo, qué está diciendo. Recuerde que uno hay que, yo tengo hijos, tengo mi hijo y no puedo arriesgarme. Puch, chicas de aquí, veníamos a las fiestas y jalábamos cañas de noche. Había una tranquilidad bien bonita en Apopa. Hoy sí, créanme que caminamos con miedo. Entre algunas colonias de Apopa, consideradas con una alta presencia de grupos de pandillas, está Valle Verde, Popotlán y Valle del Sol. Zonas que en los últimos días se ha incrementado la presencia policial a raíz de las amenazas hechas a empleados de la comuna. Ahora existe cierto positivismo ante la llegada de un nuevo refuerzo de seguridad. A veces uno quiere trabajar y vive aterrizado con esta situación. Si esto se da, pues que la tranquilidad vuelva a la ciudad, magnífico. Yo para mí encantado, créanme lo que lo hacemos con el fin de que todos trabajemos en paz y vivamos tranquilos. Aquí algunos incluso expresan sus propuestas para mejorar la situación que se vive en este municipio, que está en el ojo del huracán por los escándalos en los que se han visto involucrados algunos funcionarios de la localidad. Tiene que ser permanente o establecer algún puesto militar aquí para que esto no suceda así. El clamor de los apopenses es que las medidas implementadas por el gobierno sean efectivas para vivir tranquilamente. Sin embargo, para que esto ocurra, al parecer se tendrá que trabajar aún más. De fuentes de la comuna se ha conocido que las amenazas a los trabajadores de la alcaldía se mantienen. Pese a que las autoridades están apoyando algunas dependencias, brindándoles seguridad. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. Y pese a los esfuerzos, Julio ha iniciado con un incremento de homicidios, según lo revelaron las autoridades policiales, quienes además se refirieron a los constantes enfrentamientos con grupos criminales. 69 homicidios en los primeros seis días de julio se traducen en un alza de las cifras que contabiliza la PNC. El incremento de las muertes de pandilleros en enfrentamientos armados es un tema que le preocupa a la fiscalía, mientras la policía dice que quienes atenten contra empleados de la corporación policial serán encontrados en cualquier circunstancia. Si en condiciones de desventaja, si en condiciones de traición se cometen hechos contra nuestro personal, los vamos a seguir y los vamos a encontrar vivos o muertos. Yo creería, ¿verdad?, de que no hay que celebrar esas muertes. Lo que está ocurriendo es que hay enfrentamiento y están muriendo personas, ¿verdad? Están muriendo policías, pero también están muriendo pandilleros. Pero lo que sí va a un llamado es que no se esté convirtiendo El Salvador en el viejo oeste, ¿verdad? Que no se crea de que en un momento determinado se puede estar matando personas, sean o no sean delincuentes. De enero a la fecha, 315 enfrentamientos con grupos criminales han dejado cerca de 300 pandilleros fallecidos. 298 miembros de estas estructuras criminales que fallecieron, casi 100 detenidos, más de 250 armas incautadas en esos intercambios de disparos. Por ahora los cuerpos de seguridad trabajan para recuperar los territorios dominados por las pandillas y bajar el nivel de delincuencia en el país. El más reciente es el despliegue de las fuerzas de recuperación de territorio que han sido enviados al municipio de Apopa. Con imágenes de Manuel Velázquez, este es un reporte de Raquel Herrera. Precisamente hoy se registró un nuevo intercambio de disparos entre las autoridades y supuestos pandilleros. El saldo fue cuatro fallecidos. Por todos lados hayan balazos. Aquí está, aquí está, aquí está. Veremos a ver si se ponemos. Producto de esos intercambios de disparos fue que salen lesionados los cuatro pandilleros que fallecen en el camino, ¿verdad? Se tiene conocimiento, un grupo de pandilleros que estaba reunido en una casa. Agentes policiales llegaron a una supuesta casa destroyer ubicada en el cantón San Francisco Iraeta y Lobasco Cabañas. Es posible que hayan estado planificando alguna acción delictiva, ¿verdad? Al escuchar la presencia policial, delincuentes abrieron fuego contra los agentes, quienes respondieron. ¿Y un dormido uno? ¿Cómo nos ha asustado a palacer? Adalberto Herrera, de 18 años, Manuel de Jesús López y otros dos presuntos pandilleros más fallecieron durante el enfrentamiento. En las escenas se localizaron cuatro armas de fuego, tres cortas y una escopeta que fueron incautadas por las autoridades. Por el hecho, no se reportan personas capturadas. El pandillero como que estaba comunicando con otros pandilleros. Y le estaban diciendo que estaba herido. ¿Y entró a la zona? Sí, por donde supusimos que pudiera haber estado, pero no encontramos nada. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. En más hechos violentos, los cadáveres de tres personas fueron localizados en la playa El Espino, del municipio de Jucuarán, en el departamento de Usulután. Las víctimas son dos mujeres y un hombre, quienes fueron identificados como Ricardo López, de 20 años, Rosa Ramos del CID, de 49, y Marlene Vázquez Chávez, de 42. Según las autoridades, las tres personas fueron privadas de libertad anoche y encontradas sin vida esta mañana. El más buscado de este martes es William Everardo Magaña Pineda. De este miércoles es William Everardo Magaña Pineda, alias Little Flaco, acusado de organizaciones terroristas y homicidio agravado. Si usted posee información, comuníquese con las autoridades. Vamos ahora con nuestra sección Hechos en Redes y la primera publicación es un video que transmitíamos en vivo en nuestra página de Facebook de Noticiero Hechos, 1628 me gusta, 494 comentarios, además 44 veces compartida y un alcance, es decir, la cantidad de personas que vieron esta publicación, 125,334. La segunda publicación para mostrarles de nuestra sección Hechos en Redes es también de un video sobre el pez fantasma, así es como se le es llamado. Si usted quiere tener más información sobre eso, pues le invitamos a que nos busque, nos siga, nos den like o me gusta en nuestra página de Facebook de Noticiero Hechos 573, me gusta, 13 comentarios, 31 veces compartida y además 118,759 personas vieron este video de este pez. Vamos ahora a la tercera publicación, unas hermosas fotografías mostrando lo majestuoso de nuestro país. El amanecer en San Salvador, feliz y bendecido miércoles, así iniciábamos nosotros esta mañana el Facebook de Noticiero Hechos, estas dos fotografías, 3,146 me gusta, 33 comentarios, además compartida 82 veces y además un alcance de 81,374 personas que vieron esta publicación. Para estar muy bien informado, actualizado con las noticias nacionales e internacionales, ya veíamos también datos curiosos, videos interesantes, nos puede buscar a través de nuestras redes sociales, ahí las tienen pantalla en Twitter, Facebook e Instagram como Noticiero Hechos. Ahora vamos a conocer a los ganadores del sorteo extraordinario número 168 de la Lotería Nacional de Beneficencia, aquí los tenemos en pantalla, muy pendiente para la gente que participó, el tercer premio de 15 mil dólares, el número ganador 22,176 vendido en la agencia San Salvador, el segundo premio de 25 mil dólares, el número ganador 35,557 vendido en la agencia Roosevelt y el primer premio, que escuche usted de cuánto dinero, 680 mil dólares, 680 mil, fue vendido en la agencia Popa, el número ganador es el 05563, muchas felicidades. Sala de lo Constitucional pone freno a reformas constitucionales para alargar periodos de diputados y alcaldes, en minutos le contamos. Gracias por continuar con Noticiero Hechos, preste atención a lo siguiente, la Sala de lo Constitucional frenó las intenciones de los diputados de reformar la Constitución para alargar a cinco años los periodos de legisladores y alcaldes a partir del 2022. En la Asamblea Legislativa ya había un acuerdo para que este jueves se aprobaran las modificaciones a la Carta Magna, la Sala de lo Constitucional admitió la demanda presentada por un ciudadano que argumenta que el acuerdo para hacer la modificación contraviene el principio de legitimación popular indirecta de la reforma constitucional. A propósito de municipalidades, la Fiscalía allanó la alcaldía de San Rafael Obrajuelo en La Paz. Nuestro compañero Antonio Valladares nos tiene la información. Adelante, Antonio. Así es, muy buenas noches, Roxana, amigos televidentes. Como tú ya adelantabas, pues la alcaldía de San Rafael Obrajuelo se suma a los allanamientos que realiza la Fiscalía General de la República, esta vez luego que la Corte de Cuentas hiciera una denuncia en contra de una supuesta malversación de fondos en la que se está involucrando al jefe edilicio. Pudimos hablar con el fiscal que está abordando el caso y estos son los detalles que nos brindó. Como Fiscalía General de la República, pues estamos buscando alguna documentación que nos puede servir para una investigación que se está depurando. Por el momento los delitos no se tienen establecidos con precisión, por eso es que venimos a traer los documentos, para que a partir del examen y de la pericia, una pericia financiera que se haga con esos documentos, se pueda determinar exactamente qué delitos se han cometido y qué personas los pudieron haber cometido. ¿No van a interrumpir la actividad? No, no, se va a seguir trabajando. ¿Y el alcalde se encuentra acá en la alcaldía? Sí. ¿Y con él podríamos pedir hablar? Creo que no, hasta que termine todo esto. Los empleados que no tienen nada que ver en el procedimiento, por favor, cuando salgan acá es porque no tienen nada que ver en el procedimiento, entonces ellos deben retirarse de sus viviendas, de ahí los otros que están retenidos, sí exactamente tienen que ver en el procedimiento. ¿El alcalde está incluido dentro de esa persona? No sabría decirle porque no me lo explicó el compañero. Se habla que los documentos que se están investigando datan desde el año 2012 y según información que no pudo ser una fuente fidedigna, se informó que podría ascender hasta 600 mil dólares los que se estaría involucrando a este jefe de licio. No es la primera alcaldía, si recordamos en meses anteriores, pues la alcaldía del Congo en Santa Ana también se fue involucrado en un ilícito similar. Al fin de esta nota, pues no pudimos corroborar cuáles son los delitos que se le estarían imputando, pero sí se hablaba de malversación de fondos. Esta es la información que les tenemos por el momento, Roxana, amigos televidentes, con respecto a este tema. Muchas gracias, Antonio, por tu reporte. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a seguir nosotros hablando de más noticias. El vicepresidente de la República dijo hoy que el caso de la camioneta, de la presidencia vinculada con la muerte de un motociclista, sea sobredimensionado. Por cierto, ante estas declaraciones reaccionó el fiscal general. No veo por qué vamos a tener, atendiendo un gobierno entero, un caso que es como decenas, cientos y miles de casos. Así reaccionó el vicepresidente de la República al hablar del caso del motociclista que falleció al ser atropellado por un vehículo de la presidencia el pasado 1 de mayo en la carretera del litoral. Negó lo dicho por fiscalía de no haber obtenido los documentos necesarios al allanar casa presidencial. Además, dijo que el caso es particular, por lo que no debe verse como Estado. No podemos llevar casos concretos, específicos, a un nivel de importancia de Estado, porque yo creo que es totalmente sobredimensionado, respetando todo el procedimiento que siempre cualquier instancia del Estado, en este caso la Fiscalía tiene que hacer. Pero creo que debemos de guardar siempre la correspondiente respuesta a estos temas. En el caso de Capres ha entregado toda la información, el libro correspondiente. Casi simultáneo, pero en otro punto del país, el fiscal general Douglas Meléndez reaccionó a las declaraciones del vicepresidente Óscar Ortiz, tras aclarar que en el caso ya hubo conciliación con los familiares de la víctima. Dijo que las investigaciones continúan con el afán de esclarecer lo sucedido. Nosotros en relación a esos libros los vamos a verificar, porque habíamos recibido dos certificaciones de esos mismos libros. Vamos a ver si coinciden o no coinciden, qué es lo que estábamos verificando o pretendíamos verificar nosotros, si de alguna manera se nos estaba dando información correcta o incorrecta. En cuanto al tema de la conciliación, sí, ayer se presentó un escrito de parte del abogado, el apoderado, entiendo, de la víctima, y se presentó una, o del imputado, entiendo, y se presentó un acta notarial. En cuanto a eso, esa es la acción, nos vemos quizás limitados por la acción en cuanto al homicidio culposo. No obstante, dada la situación de estos hechos alrededor de los hechos mismos, nosotros vamos a tener que seguir investigando y aclarar eso. En un hecho sin precedente, el pasado 4 de julio, policías y fiscales allanaron las instalaciones de casa presidencial en busca de libros con registro de entrada y salida de vehículos, pero los fiscales lamentaron que lo buscado se encontraba en otras oficinas, según se les informó. El gobierno ha negado una y otra vez que no esconde información precisa. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Claudia Cuchco. Y en la Comisión Política de la Asamblea Legislativa, iniciativa de Gana y el FMLN, se analiza la posibilidad de elaborar una carta para solicitar a la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones y el Ministerio de Gobernación que evalúen si el contenido de la última campaña publicitaria de Digicel es ofensiva y si es necesario retirarla. El anuncio televisivo critica el despilfarro de fondos públicos. Cantidad de asesores de funcionarios, así como gastos excesivos en viajes, viáticos y bebidas alcohólicas. El comercial no solo ha tenido alcance a nivel televisivo, también en las redes sociales. Los diputados continuarán el análisis este jueves. Y el partido Arena está próximo a ratificar las reformas a sus estatutos para la elección de las autoridades internas, pero hasta el momento no hay acuerdo entre sus bases para aprobar los cambios. La falta de acuerdo en la reforma de sus estatutos causó que el partido Arena retrasara su asamblea extraordinaria que estaba programada para este fin de semana. La nueva fecha es el 24 de julio. El diputado Norman Quijano, uno de los interesados en ser parte de la dirección de su partido político, sostiene que son varios los cuestionamientos que existen. El principal considera que de ser electo miembro del COENA, se les estaría obligando a renunciar a la diputación o cargo de alcalde. Significa que no puedes tener aspiración a reelegirte para el siguiente periodo. El que toma posición como diputado, que es diputado en el mes de septiembre, automáticamente renuncia a seguir como diputado para el 18, e inmediatamente también aquí tiene que exonerarse de su cargo de diputado, pedir permiso para irse a trabajar. Otro de los cambios es que no se permitirá el disenso público, es decir, externar ante la población o medios de comunicación las inconformidades con su partido, tal como ha ocurrido en los últimos meses. Por eso se ha dado tiempo a las estructuras del partido y los ocho sectores para que se pongan de acuerdo con los cambios. El disenso se ha permitido siempre y yo creo que es una característica que nos distingue como partido. Lo que no se vale es dar declaraciones a veces que dañan al partido con algún interés que no sea el interés partidario. Para el ex-arenero, el diputado Guillermo Gallegos, aunque se intente ocultar, la oposición política atraviesa una crisis interna. Entonces eso es lo que ha vuelto ARENA prácticamente en este momento un partido sin muchas posibilidades y esto lo ve usted reflejado en las encuestas donde el frente sale arriba de ellos. ARENA estaría eligiendo a sus nuevas autoridades internas en el mes de septiembre, pero antes tendrá que resolver y aprobar las reformas a sus estatutos. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. En el país, más de 20 mujeres pagan una condena acusadas de matar a sus hijos en periodo de gestación. Es un tema sensible. El caso más reciente lo conocíamos anoche. María Teresa, quien salió en libertad a los cuatro años, sin embargo, la fiscalía ha pedido apelar la resolución. Julio Guevara nos cuenta más. Julio nació vivo, fue asesinado por su mamá. Acusación que continúa haciendo eco en la vida de María Teresa. La fiscalía ha solicitado que esta mujer regrese a la cárcel a pagar una condena de 40 años. Sin embargo, la Procuraduría de Derechos Humanos sale al paso defendiéndola. Lo que se determinó es que había tenido un parto precipitado. Es decir, son de esas situaciones que no están planeadas, pero no se saben cuándo. En la vista pública se definió prueba documental, pericial y testimonial, con la cual fue suficiente para que un juez en sentencia considerara responsable a la madre de la muerte del niño. Un caso que prácticamente continúa abierto. Por el momento, abogados de María Teresa preparan una demanda a su favor porque el juez dictaminó, apegado al artículo 17 de la Constitución de la República, que el Estado debe reconocerle los cuatro años y medio de prisión. No solo le dio la libertad, admitiendo el error judicial con el que había sido condenada anteriormente, sino también le ha otorgado la indemnización de mérito porque ha estado privada de libertad. Años de lucha fueron necesarios para que María Teresa lograra salir en libertad. No ha sido otras mujeres enviadas a un centro penal, condenadas por hechos similares, denuncian diversas organizaciones. En total se contabilizan 25 casos, la misma historia. Al inicio acusadas de aborto, luego el Ministerio Público las presentó en los tribunales por homicidio agravado. Porque suponen o creen que han tenido un aborto voluntario, cuando en realidad ha sido un parto extrahospitalario espontáneo, o un aborto espontáneo, porque no hay maniobras inductivas para abortar en ningún momento. El tema es de que después les califican como homicidio agravado porque ha superado las 22 semanas de gestación. Derechos Humanos habla también por ellas. Cuestionan los mecanismos de acusación originados desde los hospitales, donde la mayoría llegó inconsciente, según ellos, por complicaciones de salud y no por asesinar al ser que se formaba en sus vientres. Notifican a la Policía Nacional Civil o a la Fiscalía General de la República presuniendo que estas mujeres han cometido aborto, cuando realmente lo que ellas han enfrentado es lo que se conoce como complicaciones obstétricas. Un tema sensible que hoy en día mantiene divididos los pensamientos en la sociedad. ¡TB se siente! ¡TB se es inocente! Para algunos sectores se trata de mujeres que sufrieron complicaciones en la etapa del embarazo. Para otros son historias de personas que mataron conscientemente, ahora apoyadas por instituciones que solo buscan la legalización del aborto en el país. En el caso de María Teresa, su defensa siempre será. Yo no le quise quitar la vida a nadie. Con imágenes de Alfredo López, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Son las 8 de la noche con 29 minutos. Vamos con información en vivo hasta San Luis Talpa con nuestro compañero Ingmar Batres. En esa zona ha ocurrido un enfrentamiento con las autoridades que ha dejado muertos. Ingmar, adelante, te escuchamos. Buenas noches. Muy buenas noches, Roxana, amigos televidentes. Así es, estamos en la lotificación Santa Cristina de San Luis Talpa, donde a eso de las 6 de la tarde ocurrió, como tú ya lo decías, un enfrentamiento entre policías y presuntos pandilleros. Ellos habían privado de libertad a una persona y la habían traído a este lugar. Bueno, es una zona bastante difícil de acceso, pero vamos a mostrarles lo que por lo menos se puede alcanzar. Para ver, como ustedes pueden ver, estamos un poco lejos de la escena donde se originó este enfrentamiento. Nos han dicho autoridades policiales extraoficialmente que traían, como ya lo dije, traían secuestrada a una persona de otro lugar. Y cuando vinieron aquí, las patrullas fueron alertadas y pues se originó este enfrentamiento. La persona que ha sido privada de libertad se encuentra fuera de peligro. También agentes policiales, ellos no resultaron heridos. Otro dato que se maneja extraoficialmente es que acá se estaba desarrollando la vela de uno de los tres pandilleros que murieron en este mismo municipio el día de ayer en otro enfrentamiento. Bueno, Roxana, amigos televidentes, es la información que nosotros le tenemos. Estos tres presuntos pandilleros se suman a la lista de ya al menos cinco que han muerto este miércoles. Gracias, Sigmar, por el reporte. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos ahora a hablar de Santa Ana. Ahí volvió a verse afectada este lugar, Santa Ana, por las inundaciones durante la fuerte tormenta de esta tarde. Son imágenes proporcionadas por nuestro aliado, Punto Noticias, generadas específicamente en las cercanías del bypass de esa ciudad, así como en la zona de la avenida Fray Felipe de Jesús. Incluso puede verse que la lluvia arrastró piedras de la vía. Esta situación ha sido recurrente en la ciudad morena en meses recientes. Las noticias del acontecer empresarial se las mostramos a continuación. La Curazao, con la promoción Refrescate la Vista con Óptica La Curazao. La cadena de almacenes te ofrece excelentes beneficios, por compras de 329 dólares o más, ya sea crédito o contado. La Curazao te ofrece un ventilador de pedestal para esta temporada de calor. Puedes escoger entre una gran gama de lentes y aros de las mejores marcas. Recuerda que el examen de la vista es completamente gratis. Scotty Denton vive en Rhode Island, en los Estados Unidos. Se impactó a sus seguidores de Facebook luego que captaron un extraño fenómeno en un parque. En el video publicado por este hombre se puede ver un columpio moviéndose ferozmente, a pesar que no hay viento ni nadie cerca. Durante la grabación, los hijos del hombre gritan asustados desde el auto que no hay nadie ahí. El video de Facebook tiene más de 4 millones de reproducciones y ha sido compartido miles de veces. Lo que fue grabado por Scotty Denton realmente es de temer porque no se puede precisar de lo que se trata en realidad. En minutos le hablaremos de por qué debe preocuparnos la economía estadounidense. Hay sospechas de más casos de microcefalia por SICA. Así lo confirmó la ministra de Salud, Violeta Menjivar. Son dos los casos sospechosos de microcefalia asociada a SICA los que investiga cuidadosamente el Ministerio de Salud. La titular, Violeta Menjivar, dijo que por respeto a las madres en estudio no podía brindar mayores detalles. Ya vamos alrededor de 60 microcefalia, de las cuales estamos por confirmar otras dos más asociadas a SICA. Debo recordarle a nuestras mujeres embarazadas que no toda persona embarazada que tenga o no tenga SICA va a tener una microcefalia, para que no se haga una especie de miedo, ¿verdad? De confirmarse estos dos casos en estudio, las autoridades sanitarias dijeron que la cifra de microcefalia por SICA ascendería a 3 desde que el virus entró al país el año pasado. El viceministro de Servicios de Salud detalló quiénes participan en la investigación. Especialistas, epidemiólogos, neurólogos, infectólogos, a que analicen todo lo que está alrededor del expediente clínico y de la familia. Y en razón de lo que ellos nos digan, entonces nosotros concluimos. Y hasta ahorita el comité no se ha pronunciado, tienen análisis, como decía la señora ministra, otros casos que en su momento nos lo va a reportar y lo daríamos inmediatamente a conocer. Pero a pesar de estos análisis, Salud está optimista porque las epidemias dengue, chikungunya y SICA han disminuido significativamente desde enero. El dengue, por ejemplo, ha disminuido los casos sospechosos en un 38% y el chikungunya en un 76% de la disminución. El SICA, como no teníamos el año pasado, no se puede comparar, pero las tres arbovirosis, si comparamos SICA a enero, SICA a junio, podemos decir que hemos, como decía la señora ministra, hemos bajado de casos de 1.200, 1.500 a casos de 30, 40 semanales. Atribuyen esta disminución de casos a la colaboración de la población. Salud pide no bajar la guardia debido a que se entra al periodo más intenso de lluvias, donde los focos de infección aumentan y con ello el riesgo de más zancudos. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Claudia Cusco. Crisia Recinos nos presenta la sección Economía al Costo. ¿Por qué debe de preocuparnos el comportamiento de la economía estadounidense? De eso les voy a hablar hoy en Economía al Costo. Buenas noches, Roxana, y a la audiencia de Noticiero Hechos. La prosperidad económica de muchas familias latinoamericanas depende de trabajar para fábricas que exportan a Estados Unidos y el comportamiento de esas exportaciones puede depender también de cómo se sienten financieramente, por ende, de cómo votarán en las elecciones de noviembre. De acuerdo a una publicación de la BBC Mundo, el apoyo al libre comercio está desapareciendo del lenguaje de muchos dirigentes estadounidenses. Problemas económicos de los trabajadores estadounidenses y Donald Trump amenazan con sentirse en muchos barrios latinoamericanos, dependiendo de sus exportaciones al norte. Podría haber llamados a revisar la conveniencia de acuerdos comerciales. México es uno de los países principalmente beneficiados con este tipo de tratados. La relación con Estados Unidos ha permitido en dicho país el auge de nuevas industrias como la automotriz. Ha creado más de 100.000 empleos en todo el país desde 2010 y muchos son bien pagados. Esta tendencia ha permitido el fortalecimiento de una clase media en México, donde tradicionalmente la polarización entre ricos y pobres ha sido normal. Pero la actual relación podría cambiar si Donald Trump llega a la presidencia. Y es que ha calificado los tratados de libre comercio con México y Canadá como los peores en la historia. En Estados Unidos la clase media se está reduciendo. De acuerdo a un organismo privado de investigación, ha caído. Mientras en 1951 era del 61% de la población, hoy es solo el 50%. Ahora el escenario político hace que en Estados Unidos tomen fuerza las necesidades económicas de las clases medias. Y ante la amenaza de los tratados comerciales por la candidatura de Donald Trump, hay quienes se atreven a decir que un gane del aspirante a la nominación republicana sería una oportunidad para la región. No todos los expertos ven necesariamente su gane como algo malo. Es una oportunidad para los TLC, aseguran. Y es que fue negociado cuando no estaba en el radar China el cambio climático, la crisis financiera o la desigualdad existente. Sin embargo, se reconoce que no hay un buen molde para un tratado del siglo XXI, que permite el crecimiento balanceado de manera ambientalmente sensata y socialmente inclusiva. La parte negativa es, según los analistas, que se genera inestabilidad en los negocios por la incertidumbre sobre el régimen normativo en el que operan los exportadores. Con esto finalizo por esta noche. Roxana, regreso contigo. ¡Impactante! Antes de que la sonda espacial Juno entrara en la órbita de Júpiter, después de un viaje de cinco años, la nave empezó a registrar datos sobre el inmenso planeta, incluyendo sonidos al cruzar el campo magnético. Lo que se escucha es la onda de choque en el momento en el que el viento solar supersónico se calienta y ralentiza por la magnetósfera de Júpiter, según explicó la NASA. Luego, el 25 de junio, se registró el cruce de la magnetopausa, que es como lo ha explicado la NASA, la frontera entre el campo magnético del Sol y de Júpiter. La sonda viaja a 241 mil kilómetros por hora y ha captado entonces este extraño ruido del planeta Júpiter. Presidente Obama no retirará tropas en Afganistán en minutos, le diremos por qué. Vamos con las noticias del mundo. En Estados Unidos, el presidente Barack Obama justificó su decisión de no retirar las tropas de Afganistán. Además, aseguró que el resurgimiento de los grupos terroristas lo han empujado a cambiar de planes. Es el Tobías de La Voz de América con el informe. El presidente Barack Obama anunció que, al término de su mandato, 8,400 tropas estadounidenses permanecerán en Afganistán, una cantidad superior a la que había prometido anteriormente. Anuncio un ajuste adicional a nuestra postura. En lugar de reducir las tropas a 5,500 antes de que termine el año, Estados Unidos mantendrá aproximadamente 8,400 efectivos en Afganistán hasta el final de mi gobierno. Desde el Salón Roosevelt, al lado del secretario de Defensa Ash Carter y el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, General Joseph Dunford, el mandatario sostuvo que los soldados estadounidenses no estarán directamente en el campo de batalla. La misión específica de nuestras fuerzas no cambiará. Se mantendrán enfocados en apoyar a las fuerzas afganas en la persecución del terrorismo, pero manteniendo a nuestros militares a ese nivel, basados en nuestra evaluación de las condiciones de seguridad y la fortaleza de las afganas, que nos permita continuar proporcionando apoyo personalizado para ayudar a las fuerzas afganas a continuar mejorando. El presidente estadounidense aseguró que este impulso militar a las tropas afganas también permitirá que el próximo presidente de Estados Unidos tenga mejores herramientas para enfrentar una batalla que la nación lidera desde 2001. En enero, el próximo presidente asumirá la solemne responsabilidad de ser el comandante en jefe y garantizar la seguridad del país y de los estadounidenses. La decisión que estoy tomando le asegura a mi sucesor una sólida base para continuar progresando en Afganistán y le ofrece la flexibilidad necesaria para enfrentar al terrorismo a medida que éste evoluciona. Estados Unidos sigue proveyendo inteligencia, comunicaciones, coordinación y apoyo aéreo en Afganistán. Gessel Tobías, Voz de América, Washington. Y la fiscal general de los Estados Unidos, Loretta Lynch, anunció este miércoles que no imputará a la virtual candidata demócrata Hillary Clinton en la investigación de su uso de un servidor privado de e-mail durante su tiempo como secretaria de Estado. La fiscal dijo que se reunió con el director del FBI y los agentes que condujeron a la investigación y aceptó las recomendaciones de librar a Clinton de los cargos. Además, en un comunicado, Lynch aclaró que tampoco se presentarán cargos contra personas relacionadas con esta investigación. Esto es Infobae en 60 segundos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y su par ruso, Vladimir Putin, conversaron sobre intensificar la coordinación militar en Siria. En el diálogo, los mandateros confirmaron su disposición a organizar los ataques contra ISIS. Desesperación ante la escasez. Unas 500 mujeres venezolanas cruzaron a la ciudad colombiana de Cúcuta, pese al cierre de la frontera común, para comprar víveres ante la severa crisis que atraviesa el país caribeño. Dilma Rousseff se defendió ante la comisión del Senado que la juzga por presuntos delitos fiscales. Soy víctima de una farsa. Brasil no merece sufrir una nueva ruptura democrática, expresó la suspendida mandataria mediante una carta. Estados Unidos incluye en su lista negra al dictador norcoreano Kim Jong-un y otros 10 funcionarios de su régimen por violaciones de derechos humanos. El Departamento del Tesoro anunció sanciones financieras contra 11 miembros del régimen. La reina máxima sufrió una caída que le provocó un leve traumatismo de cráneo. La monarca de Holanda deberá permanecer en reposo absoluto por al menos 48 horas. Para ampliar estas informaciones visite info.ai.com, síganos en nuestras redes sociales. Opina América Latina, una consultora líder en opinión pública e investigación de mercado, invita a la población a participar en la siguiente encuesta regional. Los humanos tiran al mar 8 millones de toneladas de plásticos por año. ¿Crees que las empresas y los gobiernos hacen lo suficiente para cuidar el ambiente? Ingresa a opinamericalatina.com y vota a vos también. Son las 8 de la noche con 54 minutos. Lo más destacado de los espectáculos se lo presentamos gracias a Infobye. Veamos. El nuevo amor de Maluma. El reguetonero colombiano fue visto en las playas de Cancún con una hermosa joven cuya identidad aún se desconoce en lo que parecía ser un viaje en plan romántico. Brooklyn Beckham cobró 130 mil dólares por su último trabajo publicitario. El hijo del astro del fútbol David Beckham y la ex-spy Victoria percibió la cuantiosa suma por solo 7 días de trabajo para la nueva campaña de una reconocida marca de telefonía celular. Justin Bieber y Kourtney Kardashian de fiesta en Miami. Según medios estadounidenses, el cantante de 22 años y la famosa de 37 coincidieron en el cumpleaños de un amigo en común y se mostraron muy románticos. Lo que aumentó los fuertes rumores que indican que ambos tendrían una relación. Mila Kunis posó como nunca para una reconocida revista. La embarazada actriz se dejó fotografiar sin nada de maquillaje. Seguro que para ella la belleza está más ligada al estar. Belinda en problema. A la prensa, la cantante mexicana está acusada de ocultar, alterar o destruir sus registros contables, por lo que deberá pedir un nuevo amparo y de ser negado, su juicio se llevaría bajo libertad provisional. Los invitamos a que mañana no se pierdan nuestro programa Buenos Días en Radio Sonora. Vamos a estar charlando con el jefe de la sala de operaciones del Hospital General, el doctor José Luis Flores, sobre los servicios del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. La entrevista es a las 7 de la mañana con 30 minutos. Lo invitamos a que esté con nosotros desde las 6 hasta las 9 en nuestro programa Buenos Días. Tenemos reportes del tráfico, tenemos música también para acompañarle, por supuesto, estos temas de coyuntura. La invitación que le estamos haciendo para que sintonice entonces Buenos Días en el 104.5 Radio Sonora. Así que ya lo sabe, desde las 6 hasta las 9 de la mañana estamos constantemente informándoles sobre el tráfico, también las noticias en desarrollo de carácter nacional e internacional. Vemos las portadas de los periódicos y, por supuesto, también estos temas importantes. Así que esa es nuestra invitación para que mañana no se pierda. Buenos días en Radio Sonora. Luego que un organismo internacional insistiera en la necesidad de que el sistema bancario cuenta con una reserva de liquidez, el Banco Central de Reserva ha retomado las discusiones con las entidades financieras. Necesitamos incorporar nuevos colchones para prevenir riesgos de liquidez. En su último informe, el Fondo Monetario Internacional insistió en la necesidad de que el sistema bancario cuente con una reserva de liquidez. Pero comencemos por entender qué es una reserva de liquidez. Es un fondo creado por los bancos y que, en el caso de El Salvador, estaría bajo la tutela del Banco Central de Reserva. Todas las entidades financieras darían un aporte equivalente al 23% del total de dinero en depósitos. Se requerirían 300 millones de dólares. Tratar de cautelar esos riesgos de liquidez desde sus inicios para que no pase a otras fases. Entonces, ese es un rol muy importante. Este fondo sería precautorio, utilizado por los bancos solo en caso de shock, de una crisis en la que uno de ellos esté en situación de riesgo. El BCR cree que con él se fortalecería el sistema financiero. Dotar a la regulación y a la supervisión basada en riesgo, no llegar hasta el final, sino que primero utilizar el análisis de riesgo interno de las entidades. Y es que por el momento no hay señales que preocupen. Los bancos que funcionan en el país tienen unas finanzas bastante sanas. La mora no ha superado el 3% en los últimos años. Finalmente, el presidente del BCR volvió a hablar de un nuevo impuesto, la necesidad de tasar los patrimonios, propuesta que se presentó hace años y su discusión se ha relegado. No solo por la sostenibilidad fiscal, tenemos que llegar a un acuerdo que en una economía dolarizada, la única política que queda por el lado del gasto es la política fiscal. Oscar Cabrera explicó que el impuesto existía en el país y desapareció en 1992, generando que los ingresos del Estado bajaran al menos cuatro puntos del PIB. Añadió que aunque la recaudación de impuestos es buena en El Salvador, apenas se alcanza un 15.4% con relación al PIB, mientras que en otros países de la región se recauda hasta un 25%. Con imágenes de Manuel Velásquez informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos. Tenemos otra invitación para usted que nos está sintonizando. No se pierda mañana la entrevista de Noticiero Hechos. El tema, bueno, los servicios del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Manuel Burgos va a estar charlando con el doctor Benjamín Vides, que es el jefe de la sala de operaciones del Policlínico Sacamil, con el doctor Daniel Vázquez, el jefe de medicina interna del Policlínico Sacamil, y con el doctor José Pineda, jefe de ortopedia del Hospital General. A partir de las 6 y 30 de la mañana, a esa hora, es la entrevista con Manuel Burgos. No se lo pierda por Canal 12. Y para finalizar, bueno, ¿a quién no le ha asustado la sola idea de pararse en una báscula alguna vez? Pues al parecer esta condición no es privativa de los humanos. Algunos animales también le tienen pavor a ese aparato. En el video se observa un husky que se resiste a los tirones. Bueno, pues este husky prueba que una mujer hace con la correa, ¿no? Estos tirones, ahí lo vemos en pantalla. Finalmente el perro se echa en el piso y la mujer no tiene que empujar. Poco a poco descubrimos cuál es el objeto de su resistencia. Una fría, honesta e implacable báscula a la que el peludo no se quería subir por obvias razones. Video viral, así nos despedimos en esta emisión de Noticiero Hechos. Es todo por nuestra parte. Nos vemos mañana. Buenas noches. Noticiero Hechos.